Y bueno, sin más preámbulo, pues el título de esta presentación es Evolución de un lago en formación, en el caso del lago de Chalco y hay una página de Facebook que estamos llevando varios exterrólogos que es divulgación terróloga a la cual le invitamos a dar like y bueno, para empezar voy a hablar un poco de la génesis de los lagos porque Cutchinson en el año de 1858 propuso más de 80 formas de generar un lago entonces, por ejemplo, había un glacial, se retiró y creó una boquedad en la cual pudo haberse generado un lago o bien, por ejemplo, por disolución en zonas cársticas como es el sur de México o bien por el efecto de la línea de costa que nos va a separar a un cuerpecito de agua del resto del mar, por ejemplo y bueno, sobre todo en el centro de México, lagos de origen volcánico o de bloqueo topográfico por algún tipo de deslizamiento como un lajar algún flujo piroclástico y estos dos procesos no están peleados sino que pueden compaginarse uno con el otro propiciando que una corriente fluvial que tengamos pueda ser bloqueada y formar un lago ya sea por el emplazamiento de un volcán o por algún proceso de remoción de masa en este sentido, pues muchos de los volcanes que nosotros tenemos en el centro de México están asociados a este tipo de procesos por ejemplo, toda la zona del rincón de Parangreo o toda la zona de Puebla de Anchichica, Ajocuca todos estos están vinculados a procesos volcánicos pero en particular para el lago de Chalco que está en un régimen tectónico y volcánico muy parecido a estos no se sabe demasiado entonces con esto introduzco al sitio de estudio que es el lago de Chalco que se encuentra justo en la parte sureste del cinturón volcánico transmexicano en la cuenca de México y que a su vez se encuentra en la parte sur de dicha cuenca rodeada por bastantes serranías como la Sierra Nevada al este conformada por los estratos volcánicos de Bocatépetl y Tlaxíhuac el campo volcánico del Chichináutín al sur la Sierra de las Cruces que son las estructuras más antiguas desde el mioceno y aquí les muestro un acercamiento al lago y el sitio de estudio donde se obtuvieron las muestras de las cuales les voy a hablar a continuación y bueno actualmente el lago de Chalco solamente está reducido a un lago en forma desinvertida de uno a dos metros de profundidad dependiendo la época del año y pues no se sabe mucho acerca de cómo se formó en realidad hace muchísimos años Muser en el 68 propuso que había una corriente fluvial que recorría que recorría la cuenca de norte a sur y con la posterior evolución del campo volcánico el Chichináutín esta corriente se vio bloqueada haciendo que el agua que provenía del norte ahí se mantuviera y formara un sistema lacustre del cual Chalco formó parte como el sistema Texcoco, Zumpango, Jaltocan Texcoco, Xochimilco y Chalco allí al sur entonces debido a que Chalco ha tenido una larga historia y preserva sedimentos de hace muchos años nosotros podemos estudiar qué materiales conforman cada una de las unidades donde lo más antiguo está en el fondo y lo más joven está en la superficie y con esto pues reconstruir las condiciones limnológicas, climáticas y en este caso de ambientes de depósito en ese momento entonces así como en el año 2016 llega un proyecto internacional que es el ACDP-MEX-Hidril Chalco a tratar de obtener varios núcleos de los cuales se obtuvieron más de 1200 metros de sedimento y que en conjunto llegaron a una profundidad máxima de 520 metros en los cuales se han observado variaciones importantes en el tipo de material y esto se ve reflejado en los valores de la sociedad magnética estas gráficas muestran la sociedad magnética para los tres pozos que obtuvo el proyecto pueden ver que llega hasta 520 en la profundidad máxima y justo en esta entre los 250 y los 300 metros de profundidad hay un cambio muy importante en la sociedad magnética donde el material de ser vulcano plástico como unos de procesos de remoción de masa algunas lavas que están ahí presentes se convierten a arcillas lacustres netamente con algunos pulsos de actividad volcánica como depósitos de ceniza o de pomes muy puntuales entonces vemos ese cambio muy importante allí y ahí sospechamos que está la transición y pues lo que dijimos fue pues vamos a estudiarlo para ver qué pasa por allí entonces les voy a hablar rápidamente como los tres puntos principales que vamos a tratar ahorita que se hizo una descripción de la estratigrafía y de algunos depósitos que se presentaban en ese fragmentito de núcleo que son 52 metros que tampoco es un tampoquito pero bueno y con lo cual se estudió la variabilidad climática y limnológica durante este periodo formativo y en consecuencia pues pudimos analizar procesos sedimentológicos y ambientes de depósitos durante la formación del lago de Chalco que es un tema súper novedoso para la región entonces pues vámonos ahora sí a la historia formativa del lago de Chalco o como lo sugerimos acá les muestro algunas fotografías de los depósitos que se encontraron algunos depósitos volcánicos como este de aquí de Pómez que les voy a hablar más adelante algunos depósitos de asterópodos como el que tenemos en la letra G algunos depósitos de grava mal subclasificada muy grandes como los de la letra E las gravas bien clasificadas me voy viendo de abajo hacia arriba porque me queda de abajo hacia arriba y algunos depósitos terrígenos como los del A hasta la D todos estos se encuentran repartidos a lo largo de toda la columna estratigráfica que es esta de aquí que abarca 52 metros de profundidad sin embargo solo en algunas secciones de esta columna estratigráfica dominan cierto tipo de depósitos entonces vamos a ir como recorriendo ya la que sigue vamos a ir recorriendo toda la columna estratigráfica para ir contando la historia de cómo se formó el lago entonces vamos en la parte inferior de la columna que es una etapa a la que yo sugerimos como etapa aluvial ¿por qué? porque en esta dominan flujos hiperconcentrados flujos de escombros asociados a un ambiente aluvial por ejemplo algún lajar algún flujo piroclástico la naturaleza de estos depósitos todavía no la podemos determinar porque necesitaríamos verlos en una en un enfoque más espacial en la región y aquí solo estamos viendo un punto pero debido a este tipo de depósitos que tenemos como gravas que son de este tamaño de 10 centímetros superangulosos más clasificados nos sugieren procesos como flujos hiperconcentrados y una mineralogía bastante diversa desde piroxenos cosas muy básicas hasta cosas muy riolíticas como orblendas algunas micas que nos hablan que los flujos de escombros venían de muchísimos dados o sea era un aporte de seguimiento bastante importante en la siguiente etapa va de los 296 metros hasta los 281 metros de profundidad que se encuentran allí y los depósitos que se encuentran principalmente son este tipo de materiales que son gravas como si fueran ríos bien clasificados redondeados y algunas arenas laminadas como las que vemos acá de láminas claras y oscuras la que sigo ahora sí por favor si nosotros vemos muy de cerca los depósitos de grava vamos a observar este tipo de clastos que son de subredondeados algunos redondeados compuestos principalmente por fragmentos de pomes como los que vemos ahí en la letra A algunas basaltos sandecitas algunos minerales como cuarzo y olivinos lo cual nos indica también que provienen de fuentes muy diversas pero que estaban erosionando a las rocas o los depósitos que estaban muy cercanos a ellos entonces dadas las características que tenemos con estos depósitos nosotros asociamos a flujos turbulentos es decir a un río o a varios ríos en este caso en un ambiente fluvial es decir pasamos de cosas que son como lajares y flujos piroclásticos a ríos tal cual a sistemas meándricos por ejemplo y esto asociado a esto también tenemos algunos depósitos laminados como estos que ven en las fotografías de acá láminas claras oscuras y en las claras tenemos minerales muy angulosos mal clasificados que nos hablan de alta energía y esto nosotros lo asociamos con una planicia de inundación que probablemente estaba cerca de alguna corriente fluvial algún río entonces cuando subía el caudal podía inundar esas planicias de inundación proveyendo de estas láminas claras y tenemos otras láminas oscuras donde tenemos cristalitos bien alineados con material carbonizado alineado también y estas importantes capas de carbón como las que ven ahí en la figura A probablemente eran periodos de sequía en donde la planicia de inundación se bajaba a su nivel y entonces podía depositar en un ambiente de baja energía todo este material entonces eso es lo que ocurre en esta etapa pero lo más interesante ocurre en la siguiente que es la etapa transicional porque aquí tenemos por primera vez la presencia de microalgas de diatomeas que son lacustres netamente bueno también hay en los ríos pero estas por sus características vamos a ver que tienen que ser de un ambiente de lago y profundo entonces aquí se dividieron varias subetapas donde se forma un primer lago la siguiente porfa y en este primer lago al cual nombramos Paleochalco observamos estas microalgas y como todo el primer grupo que está encerrado en la línea azul que son especies de géneros de diatomeas a sus estudiados ambientes someros y pobres de nutrientes es decir se forma un lago muy somerito apenas recién en proceso de formación y después vemos la siguiente asociación que son todos los géneros que están aquí que están asociados a ambientes profundos y ricos en nutrientes es decir nuestro lago se hizo más profundo incrementó y se hizo eutrófico la siguiente y eso lo vemos en esa gráfica en el cuadrito azul vemos la evolución de Paleochalco el primer lago de Chalco y como estas de acá son una asociación de pobres en nutrientes y estas de acá son unas ricas en nutrientes y vemos como incrementan conforme el tiempo pasa hacia lo más somero de la columna estratigráfica si nosotros observamos hasta arriba antes de la línea negra ahí ya se pierde completamente la presencia de estas microalgas y esto se debe a la presencia de varios flujos hiperconcentrados muy parecidos a los que teníamos en la base es decir el lago se asolva y se extingue para dar paso a una última etapa por favor que es la etapa lacustre netamente y esta está caracterizada por la presencia de esta teafra a la cual nosotros llamamos teafra CHA16267 un nombre bastante complicado pero que es importante porque después de este depósito se ve un incremento en las diatomeas de ambientes profundos y de ambientes eutróficos muy importante es decir la actividad volcánica influyó para la formación del neochalco algo que llamamos neochalco que proponemos que ya es el lago actual aunque podría ser que al estudiador estudiarlo a más detalle sea que no sea el lago actual y por qué es importante pues porque el efecto del vulcanismo en los lagos se ha visto que pueden incrementar la cantidad de nutrientes como sílice con lo cual los organismos fotosintéticos que están viviendo allí pueden incrementar sus abundancias y eso se ha visto en varios registros tanto de México como de otras partes del mundo y hablando de la edad que podría tener esta tefra pues se ocurrió un modelo de edad allí muchos cálculos estadísticos y se vio que podría tener edades cercanas al medio millón de años es decir el lago de Chalco no es tan joven sí puede tener bastante edad aquí sigue y si nosotros nos metemos a estudiar a leer un poco la referencia de todas las dataciones que hay en la cuenca de los volcanes que están en la cuenca pues se ve un hueco ahí de edades en la sierra de Chichinóxin en donde no tuvo actividad o bueno los volcanes que se han estudiado o las edades reportadas no presentan no presentan actividad volcánica durante este periodo entonces probablemente Chalco no se formó debido al cierre al sur de la cuenca como lo decía Musser pero esto puede cambiar en análisis posteriores pero que es lo que si se observa que el Isla Cihuat tiene una importante actividad volcánica asociado al colapso del cono de los pies que se encuentra al sur y este García Tenorio fue quien estudió esta actividad volcánica y propuso varios lajares flujos piroclásticos algunas caídas de ceniza que pudieron haber bloqueado por la parte sur a la cuenca de México con lo que propició que el poquete que ahora contiene a Chalco pues fuera posible ¿no? y coincide perfectamente la edad pero bueno tenemos que meternos más a estudiar la geoquímica de la tefra para poder afirmar esto esta es una primera hipótesis nada más y pues finalmente después de la después de esta actividad volcánica ahí lo pueden ver es la tefra de la línea negra se ve un incremento de diatomías impresionante asociado a la formación ya de Chalco hace medio millón de años y pues ya finalmente les voy a enseñar unas últimas fotitos que observamos allí estos son algunos restos de gasterópodos ahí observados justo por arribita y esta especie de stefanodiscus niagaraino se llama de un ambiente frío con lo que Chalco probablemente nos da un lapso de estudio hasta el periodo del Miss 12 que es un periodo climático frío y seco de aproximadamente medio millón de años entonces lo que permite abre las puertas para futuras investigaciones en términos climáticos y pues ya eso es todo las conclusiones pues se identificaron estos grupos de facies se proponen cuatro periodos formativos para el lago de Chalco se da un primer cuerpo de agua que llamamos Paleochalco el cual se ve interrumpido por el vulcanismo que probablemente está asociado a la isla Siguat que formó a Neochalco y bueno nuestro registro tiene el potencial para estudiar hasta el estadio su tópico 12 y pues ya muchas gracias ok, gracias abrimos espacio para la oposición de preguntas mencionaste que bueno cuando aparecen las diapomeas es porque hubo un beneficimiento de los tristes ¿está relacionado al vulcanismo? puede estar relacionado particularmente arribita de la tefra en el depósito volcánico hay un bloom en las abundancias de diatomeas que si está relacionado a la tefra porque cuando tú tienes una tefra muy rica en sílice las diatomeas les gusta el sílice porque es de lo que están hechas sus frústulas entonces si tienes un depósito de tefra puede incrementar los nutrientes e incrementar la abundancia de diatomeas pero puedes tener también depósitos volcánicos que no sean ricos en sílice que sean ricos en otros elementos como fósforo por ejemplo entonces aunque si tengas incremento en los nutrientes no tienes sílice para construir las frústulas de las diatomeas entonces no se vería un incremento afortunadamente esta tefra pues fue silicia y se ven los datos que incrementa la abundancia de diatomeas después entonces sí sí que fue importante ok pero ya ves que hay primero como una pequeña parte en la que se presenta la gente también es solo una hipótesis que hubo una actividad vulcanica que propició el enriquecimiento del lago ajá y después hubo o sea como que desaparece el primer paleochalco no tuvo que ver con el vulcanismo eso lo que sugerimos es que tiene que ver con el clima un poco que incrementó la humedad de la región y pudo formar un primer laguito que no duró mucho tiempo y que fue muy somero y pobre en nutrientes o sea hay diatomeas pero no tantas como lo que se ve después de la tefra entonces primero fue ese asociado a clima se destruyó hubo la erupción volcánica y se formó otro lago ¿no? más profundo y más rico en nutrientes ah bueno entonces hace como medio millón de años se formó el lago aparentemente se sugiere o sugieren ustedes que por este como derrumbe y entonces los demás ríos que estaban ahí seguían drenando hasta que se inundó la cuenca ¿cómo es la idea? sí la idea sería más o menos esta ¿no? de que por un lado la actividad volcánica pudo haber bloqueado el flujo de agua en la cuenca permitiendo que se formara la subcuenca de Chalco los ríos seguían su actividad o probablemente a lo mejor algunos se desviaron o algunos se formaron por la actividad volcánica y pudieron haber llenado esta nueva subcuenca ¿no? sí esa sería la hipótesis y aunado a esto pues el enriquecimiento de nutrientes por el depósito de la tefra muchas gracias 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 gracias